¡Hola amigos! Sean bienvenidos a Gol México. En esta ocasión les traigo el partido por la Liga MX. León vs Pumas en vivo. Transmisión online del partido por la Liga MX 2022. León vs Pumas en vivo y en directo por la jornada 2 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El choque se jugará este sábado 9 de julio. Sigue el minuto a minuto y todos los detalles en el cuagón. León vs Pumas en vivo y en directo se enfrentan este sábado 9 de julio desde las 7 y 5 de la noche por la Liga MX. Este choque de la segunda jornada del torneo Apertura 2022 podrá ser visto en las señales de Claro Sport, Marca Claro y Focke Sport. Sigue el minuto a minuto. Ambos equipos quieren conseguir los 3 puntos para comenzar a posicionarse en el plano local. En León hay una situación muy particular y es que a pesar de llegar con una victoria a este partido, el equipo ha enfrentado la partida de Santiago Colombato y con ello el descontento de la afición. Colombato ha pedido salir. No es una cuestión de que yo no quiero a Colombato. Santiago fue titular en todos los partidos de la pretemporada. Ha hecho dos goles, que quede claro. Cuando el jugador se acerca conmigo y me dice Tengo una oportunidad profe, quiero irme a Europa. Dígame cómo es Boavista, usted que es portugués. Tengo esta oportunidad. ¿Qué le voy a decir yo? Si él siente que es mejor para él, no hay cómo. Esto los clubes de fútbol. Expresó recientemente Renato Paiva. León vs Pumas, horarios en el mundo. Perú, México, Ecuador y Colombia a las 7 y 5 de la noche. Argentina y Uruguay a las 9 y 5 de la noche. Chile a las 8 y 5 de la noche. Curiosamente, los Esmeraldas también le echaron el ojo a Dani Alves. Aunque parece que será Pumas quien gane la partida. Es el jugador con más títulos en el mundo. Lo que este camerino también necesita y ese conocimiento que tiene uno de los mejores equipos que he visto jugar que fue el de Guardiola y él era uno de los cerebros de ese juego. Para mí, un exjugador es el que deja de jugar y Dani no lo es. Por algo Xavi lo mandó a llamar. Si pudiera venir encantado de la vida. Pero no tenemos plazas de extranjeros. Esa es la realidad, explicó el portugués. En Pumas vienen de un empate. Pero como es bien sabido, para Andrés Lilini eso no es algo que se deba festejar. Lo que sí es un hecho es que buscarán terminar en la liguilla de este torneo. Al menos así lo aseguró para ESPN. Creo que tenemos que estar dentro de los 8 y no estar sacando cuentas en los últimos momentos. Como lo hemos estado viniendo haciendo. Tenemos que meternos entre los 8 primeros, dijo. El estratega aseguró que buscarán el título a como dé lugar. Siendo eso lo único que le falta para poder coronar su campeonato. El ser campeón es mi mayor deseo. Creo que sería coronar. Lo que le falta al proyecto para tener mucha más credibilidad de lo que ya tiene. Darle la afición y al club un campeonato. Horario y donde ver en vivo el partido de León vs Puma. Fecha y hora. Sábado 9 de julio a las 7 de la noche. Transmisión de canales. Claro Sport y Focke Sport. Bueno amigos no se pierdan este partidazo de la Liga MX. Tampoco olvides comentar y suscribirte. Y regalarme una manito arriba. Y sin más hasta la próxima.